Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hacer la previa del Real Madrid Athletic de Bilbao de hoy Partidazo, partido muy intenso y siempre los Real Madrid Athletic suelen ser partidos como digo con mucha intensidad, una rivalidad desde toda la vida y un Athletic que llega en un buen momento que está jugando bien esta temporada y está marcando muchísimos goles por lo cual aunque Madrid juegue del Bernabéu va a ser un rival y un partido muy muy complicado para terminar este año 2019 así que venga comenzamos con la previa del Real Madrid Athletic de Bilbao ¡Vamos a ello! Y pues como decía hoy partidazo en el Bernabéu Real Madrid Athletic de Bilbao Partido de toda la vida, partido de los que a mí me gusta ver Son partidos como digo siempre hay una rivalidad muy intensa entre ellos, partidos que lo dan todo y hoy en Madrid lo va a tener muy complicado o a priori eso pienso juega en el Bernabéu, en casa, con su gente, su público pero no va a ser un partido nada fácil o por lo menos yo espero que no lo sea porque el Athletic este año viene compitiendo muy bien al igual que hace un año estaba mucho más mal, estaba en peor forma, este año se les ve muy bien y pienso que pueden dar la sorpresa en el Bernabéu, pienso que pueden darla Un Madrid que llega yo pienso que en un momento bastante bueno, vienen del empate a cero contra el Barcelona pero vienen de jugar mejor que el Barcelona, vienen con la moral muy alta y el único problema que no hay mucho gol, el Madrid últimamente parece que no tiene gol que le cuesta mucho marcar goles pero viene de jugar unos partidos interesantes, partidos buenos y partidos que por lo menos están compitiendo bien, como contra el Valencia y contra el Barcelona como digo, el Madrid pienso que llega en un momento bastante bueno y termina este año 2019 en plena forma eso sí, hoy tiene que ganar si quiere seguir como segundo de la Liga empatado a puntos con el Barcelona por diferencia de goles y tal, el Madrid será segundo a no ser que hoy marque más de 5 goles el Madrid que pienso que en ese caso creo que el Madrid se pondría líder pero bueno, el Madrid hoy tiene que ganar si quiere seguir empatado con el Barcelona y seguir con la Liga muy apretada, que 11 pienso que va a sacar hoy Zinedine Zidane pienso que va a sacar este, Courtois, Carvajal, Militao, Sergio Ramos y Mendy en defensa centro del campo para Fede Valverde, Luka Modric y Toni Kroos y arriba Karim Benzema, Rodrigo Góez y Gareth Bale hoy sabemos que no está Casemiro porque estaba sancionado, Varane tampoco estará por lo cual yo apuesto por Militao y el resto pienso que va a ser este la mayor duda que tengo yo, pienso que va a ser en la delantera Rodrigo, Bale, puede que jueguen, como digo Isco hizo un buen partido contra el Barcelona últimamente está contando con él quizás Vinicius Junior, quizás haga más rotaciones de lo normal no lo sé, yo pienso que va a sacar este pienso que es un partido muy serio no es un partido tampoco para rotar y pienso que Zidane sabe de la importancia de este partido van dos jornadas que no ganan y hoy tienen que ganar tienen que ganar, sí o sí así que yo pienso que Zidane va a ir con todo va a ir con lo mejor que tiene y bueno, como digo, yo me imagino que el partido lo va a controlar el Madrid va a tener la posesión, va a tener la iniciativa del juego va a intentar buscar los espacios madurando las jugadas, con calma, etc y un Athletic que yo pienso que se va a encerrar bastante y salir a las contras con gente como Iñaki Williams que sabemos que con espacios puede hacer muchísimo daño al Real Madrid muchísimo daño y como digo, el Athletic no se va a arrugar en ningún momento es un equipo que nunca se arruga es un equipo siempre muy valiente es un equipo que compite todos los partidos y más estos partidos como digo, el Athletic contra el Barcelona contra el Real Madrid tienen una rivalidad de siempre sabemos que el Athletic es uno de los equipos que nunca ha bajado a segunda división solamente son tres Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao nunca ninguno de los tres han bajado a segunda división siempre ha estado en primera división algo que sinceramente merece un aplauso y es admirable encima más ellos que solamente es gente de la casa gente de la cantera así que tiene muchísimo mérito en lo que hace el Athletic como digo, este año están bastante bien y yo pienso que pueden dar la sorpresa por supuesto, mi pronóstico es que va a ganar el Madrid yo digo que gana 2-1 pero puede dar la sorpresa sin ninguna duda el Athletic este año puede ganar en el Berrabeo empatar y fastidiar bastante al Madrid aún así, yo pienso que va a ganar el Madrid 2-1 pero que va a estar muy reñido y muy igualado el encuentro luego, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa que el Madrid golee también igualmente 5 quién sabe esto es fútbol, sabemos que es impredecible puede pasar cualquier cosa pero yo me imagino un choque igualado y un Madrid que le va a costar y un Madrid que vamos a ver si hoy se reencuentra más con el gol porque últimamente le cuesta bastante está solamente marcando goles Benzema y poco más y eso es un problema grave así que dicho, dejadme en los comentarios vuestro pronóstico qué os parece el partido de hoy si os parece que es un partido complicado, fácil, etc cómo lo veis vosotros cómo veis vosotros el partido Real Madrid contra Atleti de Bilbao dejadme todos los comentarios y por supuesto ya sabéis dejarme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!